entre art móvil y art survival normal. Primera, en art móvil la calidad es relativamente inferior al art normal. Esto es debido a que tiene que correrse en un dispositivo móvil y a veces es complicado que cargue todo. Segunda diferencia, los modos de juego. Art móvil posee un sistema bastante complementado en cuanto a cómo quieres jugar el juego. Tanto es así que puedes poner el modo fácil para que cuando mueras no pierdas las cosas, opción que en art normal no está implementada. Tercera diferencia, art móvil solo tiene un mapa y es de Island. En art survival básico podemos encontrar multitud de mapas gratuitos que pueden jugar y desde luego son bastante diferentes unos de otros. Cuarta diferencia, hay ítems que en el art móvil no se encuentran en art survival normal, como por ejemplo ítems de domesticación y que afectan a la jugabilidad y a los dinosaurios. Y la quinta diferencia, art survival tiene de pago algunos DLCs de la historia mientras que otros mapas son gratuitos. Pero en art móvil nos encontramos con multitud de robopagos que nos indican para comprar ítems que nos ayudan a comprar.